Bienvenidos al canal Noticias Militares el día de hoy traemos la siguiente información. Uruguay adquirirá tres patrulleros para su armada así lo ha dado a conocer el medio Infodefensa, estas naves son de segunda mano provenientes de la Armada Noruega el modelo, es la clase North Cap el valor de compra será por unos 30 millones de dólares. Esto se da luego de un intenso lobby por gobierno de Joe Biden, con el fin de impedir que Uruguay se decantará por la opción china, de esta manera el gobierno norteamericano se habría prometido a Uruguay un paquete de asistencia para solventar varios de los problemas operativos que actualmente tiene la Armada. El gobierno uruguayo contratará un astillero europeo para las debidas adecuaciones y puesta a punto de los patrulleros enfocados en el sistema de propulsión, en su casco y sistemas electrónicos, estos navíos fueron botados entre 1981 y 1982 cuentan con un desplazamiento de 3200 toneladas, 105 metros de eslora, son propulsados por cuatro motores Witchman 9AXAG que le permiten alcanzar una velocidad de 22 nudos y un rango de 7500 millas. Su tripulación se compone de 55 marinos más 6 efectivos para operar el helicóptero que puede ser transportado en un hangar, la electrónica está compuesta por un radar en Solt TRS-3DS, un sistema de control de tiros Celsius Tech 9LV218 y un sonar montado en el casco Simrad SS-105. El armamento, un cañón Bofors de 57 milímetros. Adicionalmente, dada la capacidad dual del buque para operar tanto en misiones policiales en la Guardia Costera como en militares dentro de la Armada Noruega, el buque puede recibir una diversa cantidad de armamento y sistemas electrónicos adicionales, incluyendo misiles, torpedos y sistemas.